Hablamos hablando en la previa también de si la liga pasaba y en qué porcentaje por el partido hoy en el Bernabéu y el de la próxima semana. Habrá dos puntos en disputa para ese juego contra el Girona. Ahí se va a jugar la liga para el equipo de Mitchell y para el equipo de Carlonche. ¿Cómo es el fútbol, no? Porque hablábamos previo a que arrancara el partido de la importancia del partido del día de hoy y ahí es donde cae esa frase tan trillada, pero tan cierta por parte de los entrenadores. El partido más importante es el que viene. El de hoy ya pasó y por el resultado, bueno, pues no influyó tanto, ¿no? O por lo menos en cuanto al impacto inmediato se convierte el del próximo sábado contra el Girona en el partido más importante. El Barça, por su parte, jugará en casa ante el Granada. El Atlético irá al Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Es el escenario de fecha 24. Vizca, tú también lo dijiste hace un ratito, en el que Girona y Real Madrid en el Bernabéu se van a jugar la liga, básicamente. Básicamente. Es el último asalto directo y veremos allí en ese último round directo quién sale mejor parado. Creo que después de eso, dependiendo de ese resultado, veremos si habrá un tercero en discordia que ya ha perdido muchos enteros. Pero a mitad de semana también, primer round de las semifinales de la Copa del Rey, también eso puede llegar a pesar. El Atlético jugaba este partido con la mente puesta en eso y quejándose ante la liga de lo que fue la calendarización, porque el Atlético de Bilbao jugó el viernes. Entonces, el Atlético, que venía de recuperar un partido, también tenía ese elemento. Con lo cual, bueno, se nos ha ido un derbi que marca muchas otras cosas que, más allá de que esta rivalidad será eterna, y que en este caso, en el último disparo, el que salió beneficiado fue el Atlético de Madrid. Pero el Atlético de Madrid terminó encajando más disparos entre postes, terminó haciendo que Lunin fuese un protagonista importante del partido, más allá de que el Real Madrid generase mucho más ofensivamente y tuviera más la pelota. Y el Atlético solo pierde en la prórroga, aquel partido, en esta temporada, hasta ahora, no sabemos qué puede pasar en la Champions, solo pierde en ese partido de la Supercopa. En el resto, realmente acá, bueno, sigue, es un empate en el Bernabéu, y la victoria en el Metropolitano, además de la eliminación en la Copa del Rey. Sí, sí, correcto, el saldo de derbis en los cuatro de la temporada es favorable para el equipo del Cholo Simeone, se lo había preguntado Martín, en esa charla de diario de bicicleta al técnico del Atlético de Madrid, que se quejó del calendario, por cierto, que se quejó de tener que jugar hoy, y el miércoles la ida en el Metropolitano ante el Athletic Club. De eso te quiero preguntar, porque no sé si el resultado hoy, al no ser victoria para el Atlético, va a ser que el Atlético en las prioridades ponga la Copa, la Champions, y que empiece a pensar que la Liga se queda ya cada vez más. Sí, tendría que ser. Sí, sí, tiene que ser ya. Sí, tiene que ser ya, pensar en la Copa. Si no se ganaba hoy, la Liga se olvidaba en el Atlético de Madrid. Sí, 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 y en la Copa me parece el equipo más sólido, el equipo más fuerte, el candidato natural al título. Pese a que el rival es durísimo. Tratar de alargar mucho la vida. Sí, el rival es muy duro, pero por plantel tendríamos que pensar en el Atlético de Madrid como el favorito, y en Europa tratar de ir alargando la vida. Bueno, pues veremos qué sucede. De momento hoy el derbi saldado con empate a uno entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.